Bienvenidos, pues continuamos con la segunda sesión del tercer día de la genera matemático. En esta ocasión, Félix Alonso Camacho Moya nos va a platicar sobre fórmulas de Feynman CAC y sus aplicaciones. Gracias, pues muchas gracias a todas las personas por venir. Siempre es bonito venir, tener la oportunidad de poder compartir un poco las cosas que le llaman la atención a una. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Fórmulas de Feynman CAC son algo muy general, pero al mismo tiempo se refieren a un conjunto muy concreto de situaciones donde podemos resolver problemas de, básicamente problemas de ecuaciones diferenciales parciales usando técnicas probabilísticas. Y la razón de ello es una razón que tiene que ver con una propiedad muy importante que tienen los procesos estocásticos, en particular el movimiento browniano. A ver, vamos a picarle. Entonces, yo voy a tratar de abordar el tema desde el punto de vista de los procesos de Markov. Markov es Markov, porque hay gente que dice Markov, pero es Markov por la fonética correcta. Entonces, la idea es que vamos a aprovechar propiedades que tienen en general los procesos de Markov continuos y también los procesos de Markov a tiempo discreto. Pero me voy a concentrar más en las propiedades a tiempo continuo para resolver problemas que tienen que ver con condiciones de valores a la frontera. El resumen es este. Hay un vínculo fundamental entre la teoría de los procesos estocásticos y la teoría de ecuaciones diferenciales parciales elípticas y parabólicas. Entonces, estas fórmulas, básicamente siempre que en un libro de texto encontramos fórmulas de Feynman CAC, se van a referir generalmente a un contexto donde tenemos un cierto problema de valores a la frontera y vamos a poder abordar ese problema usando la esperanza de un movimiento browniano, de un proceso de difusión con trayectorias continuas y más generalmente un proceso de LV. ¿Por qué? Porque generalmente, o sea, los procesos de Markov son muy generales. Son muy, muy generales. Son, de hecho, creo que de las clases más, más generales de procesos que hay, que tienen un significado concreto. Entonces, por aquí dentro están contenidos todos los procesos de LV. Que son procesos de Markov con continuidad por la derecha. Porque los procesos de LV incluyen saltos. Yo no voy a abordar procesos de LV porque involucran condiciones más complicadas. Lo que yo me voy a concentrar es en difusiones. Que van a ser procesos de Markov con trayectorias continuas. Entonces, los procesos de Markov van a tener asociado un operador diferencial. En el caso de las difusiones es un operador diferencial de segundo orden. Que va a determinar trayectorias continuas. En el caso del proceso de LV va a tener un operador diferencial L y un operador de saltos. P, que va a ser, que es más complicado. Entonces, no lo vamos a discutir. Nada más para que sepan. Entonces, este rollo de las fórmulas de Feynman-Cack formalizan lo que en física se llama integración funcional. En general, integrales funcionales se refieren a integrales de funcionales que son operadores evaluados numéricamente en espacios de funciones. Y la integración funcional, por ejemplo, en física significa tomar integrales sobre espacios de trayectorias. Entonces, todo este asunto, desde un punto de vista matemático, empezó por Wiener. Que él dijo, no, pues está el espacio de las funciones, de todas las funciones. Me voy a concentrar en el espacio de las funciones continuas. Y a ese espacio le voy a dotar una medida. Esa medida es la que llamamos la medida de Wiener. La idea es sencilla. O sea, todo esto nos vamos a concentrar siempre en trayectorias. Por eso le llaman a la integración funcional a veces en inglés. A veces hacen la distinción, para veces no, de path integration. Integración por caminos. La idea es, concéntrate en todas las trayectorias que te enchufan dos puntos en un espacio con características. Generalmente va a ser un espacio separable, métrico, con una base innumerable, bla, bla, bla. Es un espacio que se parezca a nuestros espacios donde normalmente trabajamos con problemas concretos. Entonces nos preocupan las trayectorias. Entonces nos preocupan las funcionales, es decir, alguna característica numérica de ese espacio de trayectorias. Considerando que ese espacio de trayectorias estamos integrando sobre todas las trayectorias que conectan dos puntos. Por ejemplo, hay un tipo de proceso estocástico que se llama el puente de Wiener. Básicamente es, fija los dos extremos y considera el movimiento browniano que los conecta. Entonces, muchos problemas consideran puentes de Wiener. Pero en general, siempre vamos a pensar que hemos trabajado en espacios trayectorias. Entonces, la medida de Wiener es una medida de un proceso gaussiano que corresponde a la probabilidad de transición del movimiento browniano. O sea, la idea es, tenemos básicamente una integral de Wiener. Estas cosas son, este tipo de integrales donde x de t es un tipo de proceso, vamos a pensar que es una difusión. Entonces, q es una función de la difusión. Generalmente va a ser una función, para los casos más bonitos, es una función continua, acotada. Continua, acotada, borel medible, bla, bla, bla. Entonces, nos van a preocupar integrales de este estilo. O sea, tenemos una función que es una integral de una función de un movimiento browniano en particular, o un proceso de difusión más generalmente. Entonces, un señor que se llamaba Mark Kack, un probabilista, dijo, en 1949, dijo, no, pues, fue a las clases esas que daba el tipo S Feynman. Y el tipo S Feynman inventó las integrales funcionales de física, que son estas. O sea, tomas un lagrangiano, consideras las trayectorias que minimizan ese lagrangiano, o sea, cumplen un principio variacional, integras sobre ellas, y lo es un problema concreto de mecánica cuántica. Entonces, pero ese señor Feynman, pues, no era, no tenía muy claras sus matemáticas. O sea, nunca pudo, la gente no le creía mucho. Decía, pues, está interesante tu idea, formalmente tiene sentido, pero matemáticamente no lo puedes trabajar. ¿Por qué? Porque estás en un espacio donde es muy difícil fabricar medidas. Entonces, ese señor Kack dijo, ah, pero, mira, le quitamos la i, hacemos un cambio de parámetros, así ingenioso, y nos queda una integral de Wiener, que ya en nuestra teoría más o menos sabemos trabajar, en términos de probabilidad. Entonces, la integral de Feynman, de hecho, es la expresión integral de la solución de un problema de una ecuación de Schrödinger. Entonces, con esta condición inicial. O sea, la idea es, pues, encontrar una expresión para el operador de Green, de esa cosa, que puede interpretarse en términos de trayectorias. Entonces, haciendo un cambio de variable, lo transformamos en una ecuación de difusión. Resolvemos la ecuación de difusión correspondiente, hacemos el cambio de variable de regreso, y lo que le llaman a veces una rotación de WIC, y nos queda una solución de nuestro problema de mecánica cuántica. Esa era la idea. O sea, no es nada, no es, la cosa es que no es nada sencillo. Este tipo de integrales son, generalmente en mecánica cuántica, son una expresión en términos operadores, las interpretan en términos operadores, porque muchas veces son muy difíciles de evaluar, y son más bien una heurística para resolver problemas que tienen que ver con problemas de teoría de campos. Pero en sí mismas son muy problemáticas, porque muchas veces estas cosas no convergen. Cómo defines una medida en un espacio complejo, cómo, o sea, tienen muchos problemas que tienen que ver con la manera en que escogieron las herramientas matemáticas. Pero acá abajo, en la ecuación de difusión, es una cosa muy sencilla. Entonces, nada más cambiando parámetros, considerando que te mueves al parámetro de tiempo imaginario o temperatura inversa, entonces tienes una ecuación de calor, una ecuación de calor con disipación. Mande. Entonces, ¿con ver si es algo normal, una ecuación de onda es una ecuación de calor? Sí. Sí, de hecho, es una transformación interesante, porque la interpretación física de todo esto consideras, por ejemplo, las cáusticas y las cosas geométricas que tiene la ecuación de onda. Pero realmente tus soluciones se ven igual, formalmente. Estamos aprovechando esa característica. Entonces, para hablar de difusiones, necesitamos hablar del proceso de Markov. Entonces, primero, pensamos en procesos estocásticos. Entonces, un proceso estocástico es una solución de variables aleatorias. O sea, el proceso estocástico más así normal es, si pensamos que es el tiempo, estos son los valores posibles que puede tomar, generalmente va a ser números reales. Entonces, el proceso básicamente son los valores que va tomando en diferentes tiempos tu proceso. O sea, cada uno de estos valores es una variable aleatoria. Entonces, cuando consideramos que la solución de valores es discreta, pues decimos, pues es algo así como una cadena de Markov, cosas así. Pero cuando la solución de valores es continua, o sea, consideramos todo, hacemos correr el tiempo continuo y consideramos que las variables aleatorias corren a tiempo continuo, pues es un proceso estocástico a tiempo continuo. Va a depender nada más del conjunto de índices. Ahora, este mapeo, el mapeo que toma elementos del espacio de probabilidad en funciones valuadas, es una variable aleatoria. Y el mapeo que toma intervalos, unidades de tiempo, y nos lo mapea a variables aleatorias valuadas en un elemento del espacio de probabilidad, es la trayectoria. Es decir, cada vez que pensamos, ya no en las, como por así decirlo, variables aleatorias que aquí viven, sino en una realización concreta del proceso o algo así, estas son trayectorias. Cada una de estas es una función de omega. Y lo que hacemos es pararnos en un tiempo y fijarnos hasta dónde llegó. Entonces, básicamente esa es la trayectoria. Y un concepto importante es un tiempo de paro. Dada una solución de... Porque consideramos que nuestro espacio de probabilidad está filtrado. Es decir, tenemos una manera de llevar a la cuenta de qué cosas han pasado. Aquí, la filtración, por así decirlo, son estos intervalos de tiempo. Vamos a llamarlos. Uno, dos, tres, bla, bla, bla. Entonces, en cada instante de tiempo me paro y me pregunto, ¿qué ha pasado en tiempo uno? Todas las cosas que han podido pasar en tiempo uno. Esa es F1. Todas las cosas que han podido pasar en tiempo dos. F2. Y así sucesivamente. Entonces, FT es la colección de todos los posibles desenlaces de estas realizaciones a un tiempo T. Esa es una filtración, la sucesión de sigmas álgebras. Entonces, y un tiempo de paro nada más es una variable aleatoria que es medible respecto a toda la sigma álgebra que lleves en el tiempo que te interesa estudiar. O sea, es algo que te interesa saber si ya sucedió o no. ¿Por qué decimos, por qué esta definición tan complicada? Porque a veces hay variables aleatorias que no son FT medibles. Es decir, hay cosas que llegamos a un tiempo dado, a un momento dado nos paramos y le preguntamos a la variable aleatoria ¿ya pasaste o no has pasado? Y a veces no tenemos suficiente información para saber. Entonces, le vamos a pedir la condición de que tengamos la información suficiente para saber si ya pasó o no. Es la definición de un tiempo de paro. Más generalmente llamada un tiempo aleatorio o tiempo de Markov. Entonces, aquí vamos a pensar en kernels. Kernels como operadores integrales. ¿Por qué? Porque estamos pensando en operadores de Green como los de las ecuaciones de física. O sea, estamos pensando en resolver cosas de manera integral. Ahora, si estamos pensando en un espacio métrico que tiene esta cara, o sea, es un espacio métrico E, su álgebra de conjuntos borelianos cursiva. Entonces, vamos a pensar en mapeos dentro de este espacio que nos den, que digan, ah, pues camina. Haz caminar el mapeo y vamos a tener información nueva acerca de cómo se están moviendo los puntos en E. En este caso, las trayectorias de un proceso de Markov. O sea, ay, ¿dónde está el borrador? Ah, en el piso. O sea, ahora vamos a reciclar este diagrama. Vamos a suponer que este es E. Vamos a suponer que este chunche es E. Entonces, pensamos en esos borelianos, o sea, una manera de partirlo en conjuntos que podamos medir. Entonces, lo que queremos son mapeos que vayan de E en E. Entonces, vamos a tener un mapeo que integralmente nos dé algunas cosas que van a ser las probabilidades de transición. Esos mapeos dados por la función integral, por esta definición integral, van a ser nuestras probabilidades de transición. Es decir, nos van a decir cuáles son las probabilidades del que tiene, dado que te paras en un punto, el proceso de llegar a otro punto concreto. Esas son las probabilidades de transición. Este kernel es un mapeo que cumple estas dos propiedades. Es una medida positiva para cada conjunto de los borelianos de E. y es una función medible. Y definimos este mapeo integral y vamos a decir que es un kernel. Entonces, un kernel es una probabilidad de transición si la probabilidad de X y E es 1. Es decir, no se sale. O sea, es lo que llaman medida completa. Entonces, una función de transición es una familia de probabilidades de transición que cumplen la ecuación de Chapman-Kulmogorov. Esta ecuación integral nos va a decir ¿quieres una probabilidad de transición del futuro? Agarra 2 y toma su integral. O sea, hay que ver esto como una integral de esto respecto a esta medida. Esto es una medida. Entonces, estoy integrando esta cosa que es una función medible con esta cosa que es una medida y me está fabricando otra medida. Entonces, a esto le llamamos un semigrupo, un semigrupo de funciones de transición. Y cuando el proceso es homogéneo como el movimiento browniano, entonces, en lugar de escribir así, escribimos así. Porque nada más va a depender de qué tanto tiempo necesites caminar hacia el futuro. Es la condición de homogeneidad temporal. Entonces, vamos a ver qué forma de un semigrupo. Es decir, esta cosa, el kernel en T más S es el producto de los kernels en T y en S. Entonces, el ejemplo más canónico, la función de transición del movimiento browniano, que la escribimos así. Entonces, la dinámica para un movimiento aleatorio es este. O sea, en un tiempo cero nos ponemos en un punto X. Entonces, la posición 1 será determinada como una variable aleatoria a partir de la probabilidad de X y en la función del término como función de los conjuntos borelianos. Después, X2, la segunda posición, será determinada la probabilidad de X otra vez en X1, pero en el tiempo 2, bla, bla, bla. La idea es que podemos caracterizarlos a los procesos de Markov por sus funciones de transición. Hay procesos de Markov que no tienen funciones de transición, pero no tienen ningún interés. O sea, es posible definir procesos de Markov que no tienen función de transición, pero no son muy, eso no nos dice nada todavía acerca del proceso. Entonces, esta densidad de probabilidad que es la densidad del movimiento browniano es la que determinaron empíricamente Emilio Amaric y Albert Einstein a principios del siglo XX. Entonces, la idea es que tenemos unas integrales gaussianas. Entonces, eso va a ser otra relación con los operadores de Green. Van a ser ecuaciones integrales gaussianas. Entonces, la propiedad de Markov dicha más generalmente es esta. El proceso que le escribimos así, como esta solución de variables aleatorias, es Markov respecto a la filtración, con una función de transición dada, si para cualquier función en las funciones medibles positivas acotadas y dos instantes de tiempos particulares, que uno sea menor que otro, tenemos esta relación. La esperanza del proceso dada la sigma en una función del proceso en un tiempo t, dada la sigma álgebra en un tiempo s, es la función de transición. Y cuando es homogénea, pues es lo mismo, o sea, t menos s, es la diferencia. Entonces, un semigrupo de Feller, porque vamos a caracterizar una clase especial de procesos de Markov, es un proceso de Feller. Un semigrupo de Feller en el espacio de funciones continuas que se van rápidamente a cero en E, en los extremos de E, o sea, al infinito, funciones de prueba, a veces se le llaman, pues, es una familia de operadores lineales que cumplen las operadoras de las propiedades de semigrupo, ¿no? Particular, esta cosa, nos mandan este tipo de límites en funciones que siguen estando en el espacio de funciones continuas que se van a cero en E. Entonces, a cada semigrupo de Feller, es un teorema, se le puede asociar una función de transición de Markov. Esto es por el teorema de Ries. O sea, hay una medida que te permite fabricar, una medida que con unicidad te determina exactamente cuál es la probabilidad de transición que le corresponde a esa cosa. Entonces, un proceso de Markov con una función de transición de Feller, para que una función de transición sea de Feller, le pedimos que sea estocásticamente continuo. Es decir, para cada T, P, es algo más simple, Pt, es este límite. Mi t de Pt con lo t de F. La función de transición actuando con la definición integral actuando el kernel actuando sobre la función el kernel que es la función de transición actuando sobre la función en el límite cuando T se va a 0 tiene que ser F y tiene que estar en C0. Entonces, es la condición para que sea un semigrupo de Feller con una función de transición de Feller. O sea, todo esto nos dice que tenemos un proceso de Feller que son los procesos mejor portados de los procesos de Markov. Ahora, una F en C0 está en el dominio del generador infinitesimal si este límite existe. Podemos tomar este límite y nos va a quedar un operador A que va a ser un operador diferencial. Este operador es el generador infinitesimal del proceso. Ahora, ¿qué nos significa esto? Tenemos esta relación por la propiedad de Markov que va a tener nuestro proceso tenemos esta relación. Básicamente, un incremento muy pequeño en esta cosa va a corresponder a un incremento comparable del operador diferencial. Eso nos dice que básicamente el generador infinitesimal nos dice cómo el proceso está caminando en el espacio de estados. En particular, para el ambiente browniano, su generador infinitesimal es un medio del aplasiano. Ahí se volvió a poner un medio a la delta, pero no importa. En general, tenemos estas propiedades para los semigrupos de Feller. Esto siempre está en el dominio del generador infinitesimal. Este proceso que definimos así, que es f en un tiempo dado más f en el tiempo inicial menos la integral del operador diferencial que el generador infinitesimal es una martingala. Este mapeo T de P en la función de transición actuando sobre una función medible es fuertemente diferenciable, o sea, es una condición de diferenciabilidad sobre los operadores lineales que es más fuerte que la diferenciabilidad normal. Cumple la ecuación retógrada de Kolmogorov que nos dice la razón de cambio de tu operador diferencial respecto al tiempo de tu función de transición va a ser el operador diferencial actuando sobre la función de transición. Es decir, tenemos una, esto ya es una ecuación de difusión, es la ecuación de calor básicamente porque nos dice la razón de cambio del calor es la razón de cambio de la plasiana en el caso del movimiento browniano. Esto es para funciones, para medidas que es como el dual se cumple la ecuación adelantada de cualquier plan que les dice pasa lo mismo si antes pasaba para funciones f ahora pasa lo mismo para medidas. Entonces el generador infinitesimal es la derivada respecto al tiempo de este mapeo y haciendo en particular llamándole una función de t y de x se cumple esta ecuación diferencial parcial la ecuación de difusión la ecuación retrograda de Kolmogorov ahora para esta función que es la densidad de transición de nuestro movimiento browniano actuando sobre una función f tenemos la ecuación entonces la ecuación del calor de la física que va a cumplir esta condición a la frontera por las condiciones anteriormente enunciadas o sea en particular cuando tenemos el límite por eso era importante la propiedad de Feller porque al tomar este límite nos debe fabricar la función que tiene que seguir estando en C0 generalmente un generador infinitesimal para un proceso de difusión tiene esta cara es básicamente las derivadas de primero y segundo orden entonces un proceso de Markov es un proceso de difusión si tiene trayectorias continuas es decir no vamos a considerar procesos de salto y se cumple esta relación que llamamos la fórmula de Jenkins es decir la esperanza en X es decir parándome en un punto particular a partir de ahí tomo esperanzas entonces me fijo para una función al menos de clase C2 para que la mayoría de las fórmulas de Jenkins que he visto piden que al menos f sea de clase C2 cumpla esta relación precisamente para que el generador infinitesimal esté bien definido entonces f de X porque estamos pensando que X en X es X o sea el proceso X sub 0 o sea en el tiempo 0 empezando en X naturalmente el proceso es X o sea empiezas en un punto determinado de tu espacio de estados es que si se me hacen un poco a veces es el problema de la probabilidad hasta las cosas que deberían ser intuitivas dejan de serlo o sea cosas que dices que dices ah si es obvio por la manera muy odiosa en que los probabilistas trabajan se vuelven muy no intuitivas las cosas entonces a la difusión le asociamos esta ecuación le corresponde una ecuación de hito una ecuación integral o en su forma diferencial esta es una ecuación diferencial estocástica generalmente los procesos de hito siempre tienen bueno los procesos de hito tienen esta forma por definición entonces en particular las difusiones les pegamos procesos de hito para representarlas entonces vamos a llegar así al teorema importante cómo vamos de tiempo bueno pues vamos bien voy a dar un teorema porque hay millones de fórmulas de Friedman esta es otra cosa ¿por qué? porque los probabilistas son muy desordenados muy inconsistentes y cada quien hace lo que quiere y prueba las fórmulas en el contexto que le conviene con las herramientas que quiere y no es un desastre es un desastre total yo estoy dando voy a dar la versión más general de las fórmulas pero porque mi demostración va a referirse estrictamente a las propiedades marcovianas de las funciones de transición es decir estoy pegando desde arriba a las fórmulas pero en muchos libros de texto ustedes van a encontrar que no hacen ninguna alusión a los procesos de marco una alusión solo muy pasajera usando la propiedad de marco y lo que van a hacer es demostrar estas fórmulas usando cálculo estocástico directamente es decir toma el lema de texto toma integración por partes toma límites y por teoremas de convergencia dominada o convergencia monótona te quedan las fórmulas y está muy bien porque así calculas las fórmulas de Feynman-Cack para problemas muy específicos te interesa resolver un problema específico de una ecuación diferencial parcial parabólica o elíptica le pegas con una fórmula específica que tenga que ver con tu problema pero esto es como la versión más teórica del asunto esta es la visión de arriba porque nos da la idea de cómo siempre se ven los generadores infinitesimales y eso ya nos da como todos los casos posibles aunque para hacer cuentas concretas pues vamos a a veces usar cálculo estocástico vamos a a tomar esta clase de cosas más talachudas entonces vamos a considerar la siguiente situación o sea estamos hablando porque aquí hablamos de la ecuación de calor ok esa ecuación está muy bien pero vamos al principio aquí tenemos una ecuación de calor igual nuestro laplasia pero aquí hay una porquería que está haciendo algo los físicos le dicen eso es una disipación órale ok muy bien ¿cómo subimos eso a nuestros conceptos de probabilidad para que nuestras representaciones valgan? porque a lo mejor si nuestra representación no vale o sea si no logramos llegar a esto pues nuestra teoría está mal y no sirve para nada está bien o sea eso no sería un mal desenlace o sea las teorías solo son para hacer cosas o sea en sí mismas pues no vienen al caso chiste es que lleguemos a las cosas que queremos llegar que son esa ecuación la ecuación transformada de Schrodinger con tiempo imaginario o ecuación de difusión que le llaman que aquí se llama disipación ese término va a ser una disipación entonces regresando a esto vamos a hacer la siguiente construcción probabilística nuestras trayectorias van muy felices en sus caminos por ahí y de repente se mueren es decir si consideramos partículas que se mueven en nuestra región D vamos a pensar que en un tiempo determinado aleatoriamente las partículas van a morir van a ser transferidas a un estado que para completar que le llamamos el cementerio que vamos a decir de ahí ya no se mueven esas partículas ya rip y vamos a decir trabajando con la analogía dinámica del generador infinitesimal que nos dice cómo se mueve el proceso de un punto a otro vamos a decir ah pues cada trayectoria que eran los mapeos que había dicho para cada T le corresponde un mapeo de una función de omega como función de T para omega fijo que empieza en un punto X nos paramos en un punto X inicial entonces empieza a caminar por ahí durante una cantidad de tiempo delta T va moviéndose aleatoriamente y de repente se muere se para le da un soponcio un infarto se acaba esa probabilidad va a ser proporcional básicamente al incremento de tiempo linealmente va a tener que ver con el incremento de tiempo y va a ser una función de la posición respecto de nuestra función vamos a poner una función V de X que en física le llaman potencial y porque un potencial por razones de mecánica cuántica y de mecánica clásica que no voy a discutir pero el punto es que esta función va a tener ciertas características en el caso más general es muy complicado porque generalmente tenemos que potenciales muy feos en el caso más bonito esta es una función V de X va a ser una función que sea continua acotada y sí continua y acotada y no negativa entonces vamos a a esto le vamos a llamar la densidad de liquidación en la interpretación probabilística es decir va a ser la tasa a la cual se van a estar muriendo los procesos dado que yo los porque estas son trayectorias individuales pero recordemos que nuestra visión del proceso es en términos de sus distribuciones de probabilidad es decir yo no me fijo aquí hay una trayectoria X de T de omega 1 pero también quiero saber otra trayectoria X de T de omega 2 otra trayectoria que va por acá que es X de T de omega 3 o sea para todos los eventos posibles de nuestra sigma álgebra que estén considerados en la información que tengamos hasta el tiempo T entonces si empezamos aquí este va a ser nuestro X inicial en un tiempo T igual a 0 entonces en un tiempo T nos vamos a fijar en todas las trayectorias que partieron de X y llegaron a algún lugar y les pasó algo unas van a haber muerto unas les va a haber pasado algo por aquí otras van a haber sobrevivido pero lo que queremos es una distribución sobre todas esas trayectorias vamos a definir esta cosa va a ser una funcional lo que llaman en la teoría una funcional aditiva las funcionales aditivas son unas cosas son modificaciones a los procesos son cosas que de alguna manera nos modifican alguna característica del proceso de Markov son muy complicadas hay muchas maneras de abordarlas por ejemplo la manera de resolverlas usando una teoría la de Dinkin es decir son funcionales unos que llaman W funcionales que cumplen una característica que son mapeos que toman del espacio de trayectorias de todas las trayectorias y las restringen usando un tiempo aleatorio que en este caso va a estar determinado por esto viéndolo como una distribución de probabilidad exponencial o sea si vemos esto como una especie de distribución exponencial esa va a ser la distribución que acorte nuestras trayectorias es una manera de hacerlo otra manera de hacer esta definición de la funcional aditiva es usando el teorema de Girsanov que generalmente lo usamos para hacer transformaciones de procesos de difusión el teorema de Girsanov generalmente es utilizado por ejemplo nos interesa cambiar la tendencia de la ecuación diferencial estocástica o sea nos interesa quitarle esta cosa por ejemplo hacer que tenga una tendencia particular o nulificarla ah pues el tema de Girsanov te da una herramienta para fabricar la medida de probabilidad correspondiente porque es absolutamente continua respecto de la otra es decir respeta las propiedades importantes de la medida original y te fabrica un nuevo proceso cuya distribución va a coincidir en todo con la del proceso original pero va a estar alterada la tendencia determinista que está dado por este término generalmente esa es la utilización del teorema de Girsanov nos da fórmulas para hacer eso entonces el teorema de Girsanov también en un sentido más general nos permite fabricar el semigrupo modificado que necesitamos porque ahorita estamos abordando la perspectiva de semigrupos entonces lo que queremos es modificar la probabilidad de transición y para modificar la probabilidad de transición hacemos esto definimos un nuevo semigrupo que actúa sobre las funciones f continuas que se van a hacer o en el infinito con esta con la propiedad de Markov es decir vamos a tomar que sea su esperanza preparándose en x esta cosa n de t multiplicando la función dado que es la dado esta esperanza está siendo tomada respecto de la medida original o sea aquí va a estar metida la p de x normal que va a ser exactamente esta cosa la función nuestra distribución exponencial de liquidación va a estar actuando sobre la densidad de la densidad la función de transición original entonces haciendo muchas cuentas odiosas básicamente como consecuencia del teorema de Girsanov nos va a quedar un nuevo proceso de Markov que va a corresponder a estas nuevas medidas que yo modifiqué que voy a llamar p supraíndice v para decir que están siendo actuadas por este potencial en la distribución exponencial que va a tener esta distribución o sea va a ser por esta definición que tenemos acá dado que condicionamos el proceso a pararnos en un punto y es la distribución exponencial es decir la distribución de que se haya muerto dado que avanzó la cantidad de tiempo determinada por la función de transición original entonces esto se refleja en la estructura de nuestro generador infinitesimal que va a tener esta cara esto ya es nuestro generador infinitesimal que necesitamos para resolver los problemas concretos o sea esto ya contiene los operadores diferenciales de primer y segundo orden y esto ya es lo que veíamos al principio aquí tenemos aquí yo le llamo psi a la función de onda entonces psi es la plasiano y potencial multiplicando a psi y aquí ya lo tenemos es operador diferencial de primer y segundo orden que cuando es simétrico y autoadjunto y todas esas cosas es el la plasiano y el potencial v multiplicando a la función que yo espero que no suele el problema aquí ya vamos a llamarle u entonces este operador le llaman los probabilistas operadores Schrödinger o sea es el operador Schrödinger como generalizado de todos estos problemas de difusiones y para demostrarlo es muy 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 rápido simplemente usamos una integración por partes de hito así funcionan las integrales de integración por partes de hito o sea esta cosa este producto es la cosa en el cero esta integral esta integral que si se fijan es como la integración por partes usual o sea esto es la aquí estoy derivando respecto a n el proceso que multiplica acá multiplicando el proceso original acá estoy derivando respecto del proceso original que es el generador infinitesimal y al final nos queda una una integral estocástica respecto de respecto de esta cosa m que es la martingala que fabrique por acá es esta martingala usándola como integrador por propiedades o sea esto afortunadamente nos ahorra muchas muchas cuentas porque siempre en la definición de integración por partes de hito nos queda esta cosa y sabemos que esta cosa se va a hacer cero cuando tomamos esperanza entonces no nos preocupa que pasa aquí o sea es la ventaja de la anotación ya entonces integrando respecto a la medida p de x o sea la medida del proceso que empecé en x me quedan estas esperanzas esperanza empezando en x con la modificación de b considerando que estoy haciendo esto o sea en todos estoy multiplicando por esta por esta distribución exponencial es la esperanza en x cero del proceso en x cero más la esperanza del proceso del generado infinitesimal que aquí queda l menos b por x ¿por qué? porque aquí está la b aquí está la l aquí está la u aquí está la u y aquí está la n la distribución exponencial que está modificando todo entonces por linealidad agrupo todo aquí sigue estando la n y por eso le pongo la v y queda l u menos v u ¿va? entonces este pues ya ¿por qué? porque cuando tomé esperanzas esto se hizo cero y esto ya es la fórmula de Jenkins o sea vamos a ver por acá esto me dice ah pues tu proceso siempre queda así cuando es una difusión entonces aquí esta cosa esta cosa y acá está aquí esta cosa esta cosa y esta cosa pero esta cosa ya la podemos llamar lb por la definición que hemos tomado entonces pues ya está no hay gran complicación eso nos dice la cara del generador infinitesimal siempre es esta ahora para problemas eso nos da la solución como muy muy general así no te preocupes por nada ya tienes la fórmula gigante pero para problemas concretos nos interesan representaciones específicas entonces agarramos y decimos no pues planteame un problema concreto de una ecuación elíptica o parabólica entonces pensamos ah ecuación de Dirichlet este con estas con esta condición a la frontera problema de Dirichlet tenemos el operador diferencial actón sobre u menos el potencial que tiene que ser igual a g adentro de la región y en la frontera esta condición es una función en la frontera se hacen le actúa otra función la solución al problema de Dirichlet va a ser del problema de Dirichlet con la distribución liquidada va a ser la solución de Dirichlet normal o sea si quitamos aquí las exponenciales es la solución del problema de Dirichlet normal es la representación en términos de esperanzas del problema de Dirichlet pero como estaba actuando pues nomás se la pegamos ahí y es como muy conveniente porque es lo que uno esperaría o sea la ventaja de estas formas es pues nomás pégale a una exponencial y ya estás resolviendo el problema de valores a la frontera correspondiente modificado aquí el problema de Dirichlet es un problema bonito o sea ahí tenemos nuestras partículas marcovianas que están muy felices empiezan a moverse una trayectoria nos paramos en un tiempo ese después de que empezamos y le preguntamos a la partícula ¿qué has hecho? la partícula tiene dos o eventualmente va a seguir vagando por ahí no se ha muerto entonces va a seguir vagando por ahí y llega a la frontera a donde le actúa la condición a la frontera o se muere y se va al cementerio entonces este pues ya tenemos la idea del problema de Dirichlet este problema de Dirichlet o sea nada más como digresión porque sí poquito de tiempo muy rápido o sea por la el problema de Dirichlet es en el caso más sencillo queremos que esta cosa suceda si no me equivoco y limite de u cuando se va de u de x se va a y en la frontera es la función phi phi de y es el problema de Dirichlet entonces en la forma como canónica tenemos que la plasiana de una función en particular tiene que ser cero pedimos funciones que sean cero adentro de una región d y funciones que sean que cumplan una condición en la frontera ahora que va a resultar las soluciones al problema de Dirichlet van a ser para cuando nuestro operador es una plasiana por las consideraciones que hice acerca del generador infinitesimal las soluciones al problema de Dirichlet son funciones armónicas ¿por qué? ah pues es obvio esto es una función armónica es una definición una función armónica o sea como literalmente es la la manera en que definimos funciones armónicas funciones que sus derivadas parciales se anulen en una región es una función armónica y esto es una propiedad interesante del movimiento browniano o sea nos dice ah pues todos esos problemas muy geométricos de funciones armónicas donde tienes funciones que satisfacen una por ejemplo las funciones armónicas son un montón de cosas o sea son satisfacen problemas extremales son funciones que te maximizan que minimizan superficies extremales o sea es una pensándolo como geométricamente la solución al problema de Dirichlet es una especie de de burbuja siempre es una burbuja así una cosa que está maximizando una superficie este maximizando o minimizando dependiendo del contexto del problema una superficie extremal entonces lo que hay la astucia de las personas que trabajaron mucho en la teoría del potencial es decir bueno estas son funciones armónicas normales pues digamos que definimos funciones es decir B de T no pasa funciones que hagan esto les llaman funciones x armónicas f de x de t o sea la esperanza de una función del proceso que sea cero en una región a esto los probabilistas llamaron funciones x armónicas y ya haciendo un montón de consideraciones especiales precisamente que tiene que ver con la forma de los generadores infinitesimales dijeron bueno en general tenemos funciones x armónicas como las cosas son muy bonitas tenemos funciones armónicas como en el caso del movimiento brauniano por la forma de generador infinitesimal pero en general esto nos da una solución muy grande de problemas porque hay soluciones hay funciones que son armónicas que son x armónicas y no son armónicas entonces esta solución del problema de Dirichlet aunque ahorita estoy buscando soluciones clásicas es decir funciones que se parezcan a funciones armónicas funciones continuas en general las funciones x armónicas resuelven todos los problemas de Dirichlet planteados en esa forma en forma de la esperanza entonces básicamente eso es algo bonito que salió en la probabilidad ellos resolvieron todos los problemas posibles con esa formulación todos los problemas posibles que involucran algo que vagamente es armónico ya cuando es armónico en un sentido geométrico bonito ya tenemos movimientos braunianos cosas así pero esto ya es muy muy general vale para procesos que además no son difusiones vale para procesos de Levy vale para procesos que llaman de esas que tienen como potencias ya no me acuerdo como se llaman pero el punto es vale para todas esas clases de procesos esa definición de x armónicos los problemas de Dirichlet son muy amplios el problema clásico de Dirichlet es resuelto por el movimiento brauniano pero en general las soluciones clásicas son resueltas por difusiones que van a tener esta cara van a ser la suma de la solución para el problema aquí estoy considerando el problema de Dirichlet Poisson aquí estoy pensando que aparte hay una función que aquí hace cosas entonces es la solución del problema de Poisson y la solución del problema de Dirichlet entonces y esto va a valer precisamente por la linealidad de los operadores diferenciales o sea tomas la solución del problema de Dirichlet tomas la solución del problema de Poisson y la sumas bueno voy a aportar el problema de Poisson nada más para que no haya confusión este es el problema de Dirichlet el problema de Poisson es el complemento de esto o sea creemos que por ejemplo para el movimiento browniano que su laplasiano sea igual a una función menos g y que el límite de u cuando x se va a y en la frontera sea cero este es el problema de Poisson o sea si se fijan nada más es sumamos los dos y tenemos esta cosa que llamamos Dirichlet-Poisson entonces y aquí son las dos soluciones este es el problema de Poisson este es el problema de Dirichlet la solución en particular del problema de Dirichlet ya vista probabilísticamente es esta ¿dónde quedó el dibujito? ah básicamente eventualmente las partículas marcovianas chocan se van a la frontera entonces lo que hacemos es tomar el tiempo de paro T sub D que es el tiempo en el cual eventualmente las partículas llegan a la frontera de la región para puntos regulares de la frontera porque hay puntos que no son regulares y son trampas o sea ahí el movimiento browniano es como que cae en el lodo y se queda ahí atrapado eternamente son cosas complicadas pero básicamente puntos regulares es donde el movimiento browniano va muy feliz y no se detiene lo mismo para el problema parabólico de Cochin o sea tenemos esta cosa que va a tener una solución muy parecida que nada más va a ser por la dependencia de tiempo pues nada más le pegamos una dependencia de tiempo a todo es un corolario muy sencillo es el problema de Black & Scholes yo defino esta ecocación de inferensidad estocástica que es la dinámica subyacente defino que este es el valor del derivado dada una función de pago que va a ser de una opción entonces ya como consecuencia obvia pues obviamente tiene que satisfacer esta ecocación diferencial parcial que es L por la derivada de tiempo o sea es esta cosa nada más con G igual a cero con esta condición a la frontera porque aquí en la integral está metida con todas las representaciones integrales que hemos tenido y ya muy muy rápido lo puedo hacer lo mismo para cadenas de Markov la idea es que defina tiempo discreto pero ahora las medidas las estoy multiplicando bueno en este caso sumando porque son exponenciales y la idea es mi proceso se para en un tiempo avanza y puede que se muera pero que la capturen o no y si no va a seguir explorando entonces es exactamente la misma idea pero para cadenas de Markov y usando una idea bayesiana pues básicamente defino que las distribuciones de probabilidad futuras van a ser proporcionales a las distribuciones pasadas donde les estoy actuando con la con el potencial de liquidación entonces pues ya y ya yo creo que esa es una visión del tema preguntas y eso no sé entregamos regalos y pasamos a la dinámica para que alguien se lleve una libreta pues esto es para a ver si están poniendo atención o sea esto es muy rápido esto lo dije como 87 veces si no si no la tenían me voy a sentir muy deprimido porque bueno cuál es el generador infinitesimal del movimiento browniano ya fue por allá primero allá cuadros gracias 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 gracias